¿Quieres recuperar tu cuenta de Roblox Pro? No sabes cómo, pues quédate en este vídeo por aquí y te voy a dar la solución. Lo primero que tendremos que hacer es irnos a nuestro navegador favorito, en mi caso es Chrome, así que vamos a darle clic y nos llevará a Google. En Google tendremos que poner soporte de Roblox. Aquí tendremos que dar a Intro y tendremos que ir al primer enlace que nos sale, que es de roblox.com, muy importante que sea la página oficial. Tenemos que ir a esta página y tendremos que ir a este botón rectángulo que hay en la parte inferior, que pone necesito ayuda con mi cuenta. Así que vamos aquí y tendremos que ir a algunos de estos artículos para informarlos de lo que ha pasado y cómo podemos solucionarlo. Por ejemplo, si nuestra cuenta fue hackeada, pues tendremos que ir a este enlace. Aquí nos darán un artículo entero para poder recuperar una cuenta que ha sido hackeada, en este caso. Tenemos que eliminar las descargas externas, pero por ejemplo, si esto nos funciona al final, si esto nos funciona, tendremos que ir al soporte de Gmail de Roblox. Tenemos que ir al email de Roblox, que es support.roblox.com. Así tendremos que poner el asunto que hemos perdido la cuenta y en lo que es el correo tenemos que seguir los pasos, cómo has perdido la cuenta, dando detalles para que lo puedan solucionar lo más rápido posible. Si esto tampoco funciona, tendremos que ir a soporte de Roblox otra vez en Google y tendremos que ir al segundo enlace, donde pone support.roblox.com. Aquí tendremos que ir a contactarnos. Tendremos que iniciar sesión con la cuenta de Roblox o tendremos que poner la fecha y ahora más lo que lo que veremos ahora. Le tenemos que dar a siguiente. Y aquí tendremos que poner el nombre de usuario de Roblox, vuestro nombre, vuestra dirección de correo electrónico, que también sea de Roblox, con la que habéis creado esa cuenta que queréis recuperar y confirmarla, o sea, copiarla y pegarla aquí también. Aquí tendremos que detallar un poco los problemas que tenemos con la cuenta. Tenemos que especificar dónde jugamos, en PC o en iPad o en iPhone, lo que sea. Y también la categoría de ayudas, puede ser asistentes de técnica, pues aquí ponemos la que más se adecúe a nuestro problema. Y aquí, como en el email hicimos eso, pues aquí copiáis y pegáis. Es una descripción del problema. Pues, detalles. Y tendremos que darle a enviar. Esto más o menos tarda entre 24 horas y 4 días, máximo una semana. Pero lo que tengo claro es que siempre responden y os solucionan el problema. Si os ha servido esta información, no olvides suscribirte y si tenéis alguna duda, comentádmelo en los comentarios. Adiós.